Al que hizo cielo, tierra y mar, vamos pidiendo la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres desde el principio de la creación. No hay otro nombre dado a los hombres desde el principio de la creación. Oremos todos con alegría, pidiendo al Padre tu salvación. Siempre en el nombre de Jesucristo, que nos ofrece la salvación. Siempre en el nombre de Jesucristo, que nos ofrece la salvación. No tendré que irme a la tumba fría, antitransformado en gloria me veré. No tendré que irme a la tumba fría, antitransformado en gloria me veré. Dios ha llegado a Jesucristo, arrepentido de corazón. Ya por su sangre te encuentran listo para la gloriosa resurrección. Ya por su sangre te encuentran listo para la gloriosa resurrección. Dios ha llegado a Jesucristo, arrepentido de corazón.